Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Psicologiando con Rosy. En esta ocasión les traemos lo que hicimos este fin de semana. Estuvimos entrevistando y meditando. Hicimos una entrevista con Nidia Samara Rodríguez en donde nos compartió que es la guardiana de la Carpa Roja de San Antonio. Ella, muy emocionada, nos dijo que esa era su primera ocasión en la que ofertaba una meditación del útero y principalmente convocar a muchas mujeres que quieran participar en tener un círculo de apoyo entre mujeres. Estuvimos compartiendo con ella y las demás participantes en esta meditación, que fue una forma de estar en contacto con nosotras mismas como mujeres y principalmente de reencontrarnos con esa esencia nuestra de ser mujer. Fue una experiencia inigualable a la que les invitamos a que todos estén al pendiente de los próximos eventos y principalmente de que puedan participar en este círculo de apoyo a mujeres, en donde no solamente habrá meditaciones, sino cualquier otra situación que pueda surgir o como propuesta. Les agradecemos a todas ellas que estuvieron con nosotros y principalmente a todos nuestros seguidores de Psicologiando con Ros para que estén al pendiente de la entrevista que le realizamos a Nidia. También entrevistamos a la psicoterapeuta Norma Bernardino, que nos compartió sus conocimientos sobre educación sexual infantil. Nos dio algunos consejos y recomendaciones tanto para padres como también psicólogos y formadores en el área de la salud. Tuvimos la oportunidad de compartir con ella en su espacio de trabajo y principalmente que nos diera bibliografía para los que queramos implementar nuestro acervo. Estén al pendiente de esta entrevista que le realizamos y que próximamente estaremos compartiendo con ustedes en Psicologiando con Ros. Recuerden que también pueden solicitar nuestros servicios en encuentrauncamino.gmail.com, en el Twitter, sí con Ros y estar al pendiente de todo lo que nosotros hacemos. Un feliz inicio de semana, seguidores.